buenas buenas gente cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno día de hoy vamos trabajando con esta es caña nueva generación r4 10 vamos a ver un poco el equipo así nomás también tenemos enganchado una batea salto 2 más 1 bueno ahora estamos saliendo desde la minera de alma fuerte con destino general cabrera ahora sí me acordé bien vamos hasta acá hasta el campo de general cabrera así que vamos a ir saliendo más antes de eso vamos a bajar los ejes no 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, para que sepan... Estamos... en la 1.49, gente. Así que van a ver unos cambios grandes en el mapa sello. Tanto el tema de tráfico, rutas nuevas, que también tenemos que explorar. una segunda opción. Y ide台, perfecto ¡suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, estamos llevando 26 toneladas de arena Para los que preguntan por el equipo Va a poder estar en la descripción del video Tanto la batea como el camión Así que sin problema Lo pueden usar Y se vienen algunos cambios gente con el tema de los mapas El mapa ya veo que es más ruta que otra cosa Tiene caminos de tierra y todo eso Pero bueno, me pasé el mapa BR Brasil Bien conocido como norte Brasil en su momento Así que bueno, vamos a estar jugando ahí Ese mapa tiene todo Caminos de tierra, rutas Está la parte del Mato Grosso Amazonas Que es lo primero que quiero explorar Esto es nuevo gente El término este es de tráfico nuevo Hay hasta el camión es nuevo En el tráfico Quizá va a haber un polvo No sé si de los nuevos No sé si de los nuevos Con una cisterna IPF Tiene la tiendas Tiene la tiendas Tiene la tiendas ¡Suscríbete al canal! 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 ahora sí me acuerdo de esta parte de esta parte me acuerdo, lo había visto en un vídeo que antes se tenía que dar toda la huella bueno, el campo está acá vamos a levantar el eje la batea las putas que llegan a casa son todas ir a buscarte a la charla de la varora soy hermoso, soy hermosa, yo estoy conmigo que todas las cosas son otra cosa mis compañeras vengan a la salsa vamos a quemar todo el caucho vamos a darle como si fuera robado vamos a fumar todas las flores todo lo que quieras para que te enamores que pasas de nada a tu teléfono con la charla como en la bucha vamos a fumar todas las flores todo bien, viste vamos a fumar todas las flores vamos a fumar todas las flores a tu teléfono vamos a fumar todas las flores o no 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 es tan claro no no no! que se me hacía las flores que se me hacía Todo lo que quiero lo encontré Y dónde va y por qué Todo lo que a mí no van a darte La vuelta que llega a la casa Son todas Tira a buscarte A la charla Ahora sí Vamos a quemar todo el caucho Vamos a darle como si fuera robado Vamos a fumar todas las flores Todo lo que quieras pa' que te enamores Ya que estás a llenar tu vida Se arreloj con el santo testo Me busco en la chata No vamos a la playa Anda preparándole Vamos a hacer como si todo bien Fin de semana Bueno, ahora sí, gente Vamos a poner un rellizzo Vamos a colocar el camión Vamos a pararlo Y bueno, gente Espero que este video les haya gustado mucho Recuerden que todos los links de los mods Que estoy usando Van a estar acá abajo De la descripción del video Junto con sus créditos Y bueno, sin nada más que decir Nos vemos hasta el próximo video